Yo, yo te seguiré Y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré Y sé que tú me guiarás Y tú, tú que de mí estás Serás quien me guiarás Y cuando en pruebas yo esté Tú me levantarás El reino de los cielos Cada día más fuerte estarás Pero tu palabra dice Que los valientes lo arrebatarán Y tú, tú que de mí estás Serás quien me guiarás Y cuando en pruebas yo esté Tú me levantarás Y tú, tú que de mí estás Serás quien me guiarás Y cuando en pruebas yo esté Tú me levantarás Serás quien me guiarás Serás quien me guiarás Serás quien me guiarás Gracias.